Musical Poemio de Mamón Ruiz A bailar el toro quinto Zapatere, Zapatere Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Toro pinto en la estocada, toro pinto en la estocada Tan alegre hay que bailar, tan alegre hay que bailar Hacia un lado el toro te va a jornar Hacia un lado el toro te va a jornar Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Toro pinto en la estocada, toro pinto en la estocada Tan alegre hay que bailar, tan alegre hay que bailar Hacia un lado el toro te va a jornar Hacia un lado el toro te va a jornar Zapatere, Zapatere Zapatere Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que está muy enfurecido, que está muy enfurecido Toro pinto en la estocada, toro pinto en la estocada Toro pinto en la estocada, tan alegre hay que bailar, tan alegre hay que bailar. Hacia un lado el toro te va a acordar, hasta un lado el toro te va a acordar. Para que la doces bailando al ritmo de musical bohemio de Mamón Ruiz. Tu contra la tienes y a paz. Todos niños y muchachos ven a bailar el toro, que está muy enfurecido, que está muy enfurecido. Toro pinto en la estocada, tan alegre hay que bailar, tan alegre hay que bailar. Hacia un lado el toro te va a acordar, hasta un lado el toro te va a acordar. Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro, que está muy enfurecido, que está muy enfurecido. Toro pinto en la estocada, tan alegre hay que bailar, tan alegre hay que bailar. Hacia un lado el toro te va a acordar, hasta un lado el toro te va a acordar. Zapateale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!